Ah, sí, dice por ahí la fiesta del zapalito. Con la salla de tu vida bailando, con la salla de tu vida bailando. Con la salla de tu vida bailando, con la salla de tu vida bailando. Con la salla de tu vida bailando. Con la salla de tu vida bailando, con la salla de tu vida bailando. Está durmiendo en su cabaña, está durmiendo en su cabaña. Con la salla de tu vida bailando. Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos cantando. Con la salla de tu vida bailando. Con la salla de tu vida bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Con la salla de tu vida bailando.